Pipa, levántate. Ah, papá, ¿por qué me levantas tan temprano? Hoy vas a la escuela a lista tu mochila, tu comida, tus colores, tus lapiceros, tu borrador, tu lápiz, y chequeo tu tijera, tus reglas y tus cuadernos para ir a la escuela de verano. Siempre que me dueño me manda a ir a la escuela. Bien, alumnos, comencemos con las clases. A ver, Pipa, ¿cuánto es 10 más 6? Mi profesor ya me tiene cansado siempre preguntándome cosas que yo no hice en la escuela de verano. No dejo que hacer algo al respecto. Vamos, Pipa, responde la pregunta o te dejo sin recreo. 16. Muy bien, ahora puedes salir al recreo. Muy bien, ahora haré algo que debería hacer hace mucho tiempo, incendiar la escuela. Ja, 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 ja. Me voy a escapar de la escuela para no morirme y que me encuentre. Un segundo la escuela de verano se está incendiando. Oh no, hay que pedir ayuda. Incendiar es malo. Y los otros cursos deben estar en peligro. No, salir ahora. Oh no, oscureció la lluvia que vino al finalmente. Hay que escapar. Qué bueno estar en la polleria comiendo pollos a la brasas bien ricas en la escuela de verano sufriendo mal por el incendio. Me voy a quedar aquí toda mi vida que ya sé que me dueño me va a castigar. Pipa se me perdió eso es verdad que ella fue que incendió la escuela de verano. Papá cerdito Pipa incendió la escuela de verano. No, 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 no. Ah, ya. Comencemos con la ceremonia del mal comportamiento Pipa. ¿Por qué incendiaste la escuela de verano? Porque ya estoy de vacaciones por eso lo incendie. Y muchos alumnos se quedaron sin oxígeno. ¿Y por qué te escapaste? Me escapé de la escuela para que los alumnos no me hagan nada y me fui al Norkis. Para terminar mi viejo alumno usted siento más al respecto. Lo voy a castigar. Ok, ninguna escuela de verano lo va a aceptar personal comportamiento. Pipa como te atreves a quemar toda la escuela de verano es todo. Está super mega castigada. No teléfono, no tablet, no juguetes, no salir afuera, no ir al supermercado, No ir al cine, no videojuegos, no comida, no comer, no jugar al fútbol, no danzar, ballet, no más grandes logias de lobo, no Nintendo Switch, no televisión, no computadora, no ordenador, no impresora, no bailar, no comprar, no comprar en el celular. Estás super mega castigada por cuatro días. Vete a tu cuarto. Y no llores como Biggie DJ.